Bueno, pues viene una mujer con una garganta prodigiosa, una dulzura tremenda y unas ganas de comerse este escenario y haceros disfrutar a todos. Tengo la gran suerte de volver a repetir lo mismo. Mi amiga Maribel Rodríguez. Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mi vida. Te quiero más que a mi vida. Más que al aire que respiro y más que a la mare mía. Que se me paren los pulsos. Si te dejo de querer. Que las campanas me doblen. Si te faltó alguna vez. Eres mi vida y mi muerte. Te lo juro, compañero. Te lo juro, compañero. No debía de quererte. No debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Vives con unas y otras. Y nada te importa de mi soledad. Sabes que tienes un hijo. Ni el apellido le vienes a dar. Llorando junto a la cuna. Me dan las claras del día. Mi niña no tiene pares. Qué pena de suerte mía. Anda, rey de España. Vamos a dormir. Y sin darme cuenta. En vez de la nana. Yo le canto así. Te quiero. Te quiero más que a mis ojos. Te quiero más que a mi vida. Más que al aire que respiro. Y más que a la mar mía. Que se me paren los pulsos. Si te dejo de querer. Que las campanas me doblen. Si te faltó alguna vez. Eres mi día. Ay, mi muerte. Te lo juro, compañero. No debía de quererte. No debía de quererte. No debía de quererte. Y, sin embargo, te quiero. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues otro año más, otro año más con todos ustedes y esperar que estos temas que les traemos sean del agrado de todos y que disfruten de este día tan espectacular como es el de Andalucía y con la copla y la canción española, cómo no. Bueno, antes de seguir y antes de terminar con mi segundo tema quisiera dar las gracias a las personas que han hecho posible tanto en Estilismo como en Peinado, aquí el Floripón, un tío que me han puesto hoy. Eso ha sido todo, ha venido a cargo de Sole, de la peluquería Ilusión. ¿Dónde estás Sole? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ahí está, ahí está. Ah, va a dar un fuerte aplauso, ¿no? Este Peinado se lo merece. Y cómo no, el Estilismo ha corrido a cargo de una gran compañera, de una compañera mía que se llama Begoña Sollo, que también se dedica a ella, a la copla que la tenemos esta tarde aquí, también, para ella. Muchas gracias. Bueno, pues para todos ustedes, con muchísimo cariño, dar las gracias porque luego seguro que empezaremos a hablar todas un poquito, pero yo ya desde este momento quiero dar gracias al Ayuntamiento de Castilleja, a Carmen Herrera, a Manolo, Gonce, por haber contado este año otra vez nuevamente conmigo y decirles que en muy poquitos sitios, yo diría que en casi ninguno, se hace lo que se está haciendo en este pueblo. Dar la oportunidad a los artistas del pueblo, que aquí hay mucha cantera, y eso nada más que lo hace, pues quien lo está haciendo. Carmen Herrera, dirigida ahí en el Ayuntamiento y acompañada como nuevo con todo su equipo, que es excepcional. Muchas gracias y para todos ellos, el Pájaro Verde, cuando quieras. En el canal de mi boca Vino un canario bebé Por no mojarse su pico Se está muriendo de sed Y el hombre que a mí me quiere, me quiere, me quiere Ha de ser con condición Que si le doy yo la vida Él me dé Su corazón Ni por la mar, ni por la arena Llevan al hombre que no da pena Ni por la mar, ni por el río Llevan al hombre dorme en tu mío Yo tuve un pájaro verde Con las plumas de color Y se lo vi a mi moreno Mi moreno lo soltó Cuando pases por mi purita Tus ojos suben al balcón Allí verás, allí verás las olitas Pero el pajarito no Ni por la mar, ni por la arena Llevan al hombre que no da pena Ni por la mar, ni por el río Llevan al hombre dorme en tu mío Ni por la mar, ni por la arena Llevan al hombre que no da pena Ni por la arena Ni por la mar, ni por el río Llevan al hombre dorme en tu mío Ni por la mar, ni por la arena Llevan al hombre que no da pena Ni por la mar, ni por el río Llevan al hombre dorme en tu mío Llevan al hombre dorme en tu amor Hoy necesito estar conmigo a solas, detrás de los recuerdos y la ausencia. Hoy necesito estar más sola todavía, más allá del dolor y las tinieblas. Hoy necesito estar conmigo a solas, perdida entre mi cuerpo y la experiencia. Hoy quiero preguntar por qué se vive, por qué duele la lúcida existencia. Sola necesito estar sola, sola quiero con mis penas. Sola necesito convencerme si eres tú quien me condena. Sola, sola, sola con mis penas. Sola, sola, sola con mis penas. Hoy necesito estar conmigo a solas, detrás de los recuerdos y la ausencia. Hoy necesito estar conmigo a solas, detrás de los recuerdos y la ausencia. Hoy quiero preguntar por qué se vive, por qué duele la lúcida existencia. Hoy necesito estar conmigo a solas, detrás de los recuerdos y la ausencia. Hoy necesito estar conmigo a solas, detrás de los recuerdos y la ausencia. Hoy necesito estar sola, sola yo con mis penas. Hoy necesito estar conmigo a solas, detrás de los recuerdos y la ausencia. Hoy necesito convencerme si eres tú quien me condena. Hoy necesito estar conmigo a solos, detrás de los recuerdos y la derecha. Solo, solo con mis penas Solo, solo, solo con mis penas Solo, solo con mis penas Solo, solo con mis penas Solo con mis penas Solo con mis penas Solo con mis penas como es Pepe, en la cual aquí tengo a Carina y a su hija Carmen, muchas gracias, muchas gracias por haber venido. Eso sí que es de agradecer, cuando una persona no está acostumbrada a salir o salir poquito, siempre es agradable que a una vengan a verla. Muchas gracias y para todos ustedes y en especial para él, ¿dónde estás, amor? Cada vez que me acuerdo de ti, lo paso tan mal, pues te llevo tan dentro de mí, no te puedo olvidar. Porque todo de ti lo aprendí y sin ti yo no sé caminar y mis sueños cabalgan de noche, repican mis sienes, el duro galope, me abrazo al recuerdo y grito a tu nombre, ¿dónde estás, amor? Amor, 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 ¿dónde estás, amor? Amor, 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 ¿dónde estás, amor? Amor, 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 ¿dónde estás, amor? Cada vez que me acuerdo de ti, te deseo más Qué impotencia tener que vivir sin poderte amar Porque todo divino ha parecido y sin ti yo no sé caminar Y mis sueños caballan de noche, repican mis cielos El duro galope, mi abrazo al recuerdo Y grito a tu nombre, ¿dónde estás, amor? Amor, 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 ¿dónde estás, amor? Gracias, Castellinha. Muchas gracias. Gracias, Castellinha.